Desde que tenía 17 años, Ana Cisneros ha buscado incansablemente a su madre, o Ana Irma Cisneros Asensio, una de las más de 8.000 víctimas de desapariciones forzadas que se registraron durante la Guerra Salvadoreña. Su nombre está escrito en el Monumento a las Personas Desaparecidas y Asesinadas entre 1980 y 1991, ubicado en el Parque Cuscatlán. Ana, hoy de 57 años, visita este lugar cada vez que viene a El Salvador, para guardar la memoria de su madre. Tres décadas han pasado desde el fin de una guerra que guarda impunes sus secretos. 427 denuncias inéditas narran la tragedia de más de 5.000 víctimas que han permanecido hasta hoy en las sombras y el olvido. Testimonios ocultos, la guerra no contada por la Comisión de la Verdad, presenta la historia de Juana Cisneros, una enfermera del hospital psiquiátrico quien fue detenida, golpeada y desaparecida por hombres armados el 12 de septiembre de 1982. Juana Irma tenía 44 años cuando la capturaron y desaparecieron. Se graduó de la Escuela de Enfermería en Santa Ana y era supervisora del Hospital Psiquiátrico en San Salvador. Tenía dos hijas, Ana, de 17 años, y Zenia Cisneros, de 25. Cuando Ana recuerda a su mamá, a su mente vio a una mujer comprometida con la labor humanitaria, alegre y dispuesta a ayudar a los demás, aun cuando esto significara peligro para ella. El 30 de marzo de 1980, Ana estaba en su casa junto a su mamá. Juana Irma planchaba sus uniformes de enfermera mientras escuchaban la radio del Arzobispado de San Salvador, en donde transmitían la ceremonia fúnebre de Monseñor Romero en Catedral, quien había sido asesinado seis días antes por grupos de extrema derecha, mientras oficiaba misa. Estaban narrando cuando se empezaron a escuchar disparos. Entonces ella lo que hizo fue desconectar la plancha y me dijo, ya voy a venir. Y se vistió de enfermera y se fue. No regresó en hasta como no sé qué horas de la noche. Y su uniforme blanco estaba completamente ensangrentado. Se fue a meter a catedral sin mediación de ninguna institución. Era nada más. Ella hizo apostolado para auxiliar gente. En 1982, Ana era una adolescente de 17 años que cruzaba bachillerato en un colegio católico. Tanto ella como su mamá tenían rutinas ocupadas, entre estudio, trabajo y otras actividades. Su mamá a veces hacía turnos largos, por lo que no siempre podían verse. La última vez que ella la vio fue el 9 de septiembre, cuatro días antes de su desaparición. Yo me levanté tempranito a las 5 de la mañana, porque a las 7 tenía que estar en el colegio. Entonces solo abrí la puerta del cuarto de ella y le dije, chao mami. Ella estaba bien dormida. Recuerdo que la sábana que estaba usando era María. Y me recuerdo bien de su silueta. Sí, esa fue la última vez que la vi. El día de la desaparición, Ana había ido a una exposición de un colegio. Ese día estaba lloviendo. Cuando regresaba a su casa, el dueño de una tienda en el que estaba el único teléfono que había en la calle, le dijo que tenía un mensaje para ella que tenía que recibir. Y me dice, mire, mi mamarón del hospital debe comunicarse en este mismo momento. Es sobre su mamá. Tengo un mensaje para usted. Inmediatamente llamó. Un custodio del hospital psiquiátrico la atendió y le informó que su mamá había sido interceptada fuera del hospital por cinco hombres vestidos de civil, fuertemente armados, que la esperaban en un vehículo estacionado. Llegaron al grupo de enfermeras porque salía todo el grupo de enfermeras hacia la parada de buses. Y dicen, esta puta es la que andamos buscando. La jalaron del pelo, la empezaron a golpear, ella trató de defenderse. La desmayaron, la tiraron al piso del vehículo, un sedán, cuatro puertas, blanco. Y se fueron. Ya no supe más de ella. Esa misma noche, después de lo ocurrido, Ana y algunos de sus familiares comenzaron la búsqueda de Juana Irma en los cuerpos de seguridad, en medicina legal y en cuarteles. Buscamos en cementerios, buscamos en el playón, buscamos donde sea que nos decían que había el cuerpo de una mujer vestida de blanco. Este llegábamos, pero no era ella. La familia también denunció el hecho en diferentes medios de comunicación. Ana también acudió a la Comisión de la Verdad el 26 de agosto de 1992 para denunciar la desaparición de Juana Irma. Cuando la Comisión de la Verdad convoca a familiares de personas desaparecidas o sobrevivientes de masacres, etc., pues yo me apersoné a donde se daban los testimonios y es así como pude dejar plasmado ese momento histórico en la búsqueda del paradero de mi madre. Desde 1982 hasta la fecha, Ana no ha parado de acudir a instituciones nacionales e internacionales para que le ayuden a descentrampar información que podría ayudarle a determinar qué pasó con su mamá. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia resolvió sobreseer y archivar un segundo habeas corpus que Ana había presentado. En el documento consta la información de la detención de su mamá y las instancias a las que recurrió, pero resolvieron que ella no presentó suficientes elementos probatorios de la desaparición. Y que nos dejaba la tarea, así se puede interpretar, de buscar otras personas que hayan visto que se la llevaron y queden sus testimonios. Lo cual es gigante, es una tarea gigantesca que le dejan a la víctima para seguir el camino a la justicia. Ana no puede afirmar ni negar que su mamá haya estado organizada al momento de su desaparición, pero para ella esto tampoco justifica lo que ocurrió. Independientemente si mi madre era una enfermera humanitaria con criterio propio, independientemente de lo que haya sido su actividad política o no, o su actividad, su apostolado como enfermera, a nadie le autoriza eso para desaparecer una persona, sean de izquierdas o sean de derechas, mucho menos escuadrón de la muerte, que nunca debieron haber existido. Hasta la fecha casi que ha sido nula la investigación del Estado, nulo los procesos de producción, de información. Creo que la falta de transparencia y la falta de posibilidades para las víctimas se cierran cada vez más. Ahora, Ana reclama al Estado actual la garantía de sus derechos y la investigación de la desaparición de su mamá. Es la justicia la que a mí me tiene que garantizar un cierre de este dolor que ando cargando por 40 años ya y me tiene que garantizar la búsqueda de información para dar con el paradero, de captores y para dar con la verdad de lo que sucedió. Ana está segura de que parte de lo que necesita es la desclasificación de los archivos militares y afirma que no va a parar su búsqueda hasta que el Estado salvadoreño reconozca lo que ocurrió. Para ella, el camino para el cierre de este capítulo aún continúa.